Casa con río en venta en Jarabacoa, La Vega, República Dominicana. Esta casa está emplazada en un solar amplio con espacios de jardín, con un área de 456 metros cuadrados, de los cuales 140 metros cuadrados son de construcción. Dispone de tres habitaciones, más una de servicio. Cuatro baños completos. Sala. Cocina. Comedor. Área de asadero. Amplia terraza. Jacuzzi para ocho personas climatizado. La villa se vende amueblada. Forma parte de un proyecto privado, con seguridad y con cámaras de vigilancia. Precio, 190 mil dólares. Cualquier detalle adicional que necesites, comunícate con nosotros. Estamos a la orden para servirte y ayudarte en la búsqueda de la propiedad que necesitas. Hasta pronto, que la pases bien. Cómo пос Fancha. Cómo lo hagas. Cómo lo hagas, ju corazón. Cómo lo hagas. name,ports Dziękuję.